Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a usar una protoboard, una pila y una resistencia de 5000 ohmios para aprender a medir intensidad de amperios con el polímetro, ¿vale? Vamos a poner esto aquí y aquí. Ok. Y ahora vamos a poner polímetro en modo de medir intensidad de amperios, ¿vale? Vamos a ponerlo en el más pequeño, son 200 miliamperios, no, 200 microamperios. Claro, es que la resistencia es bastante grande. Entonces el voltaje 9 entre 5000 va a dar 0,00 algo. A ver si es verdad. Si no, no la cargamos. Me pone uno, eso es lo que no está midiendo. Lo ponemos en el siguiente. Más grande, a ver si es suerte. Tampoco. Lo ponemos en el siguiente. Tampoco. Al menos está poniendo algo más. Lo ponemos en el siguiente. Adiós, espérate. No. Yo creo que para medir esto voy a ponerlo aquí, ¿no? Mira, aquí pone... Vm miliamperios. Pero si quiero medir amperios lo tengo que poner aquí. A ver. Ahora, ¿vale? Lo veo, ¿no? Sí. 9 entre 50. Da eso, pero eso no da. No, esto me tiene en el rango de 10. ¿Vale? Vamos a poner otra. Supongo que esta, no sé, la de 100 o la de 5.000. 50 amperios. Vamos a hacer la cuenta. Esto no tiene calculadora ahí, ¿no? Voy con una calculadora. ¿Se puede hacer la de aquí? No, tengo la de aquí. Voy con la calculadora. Y voy a calcular. Vamos a ver. Para calcular la resistencia, es decir, el voltaje entre la intensidad sería 9 voltios. Dividido. ¿Cuánto cambia esto? Cambia mucho, me pone 25. 0.36 eso no es. Vamos a poner. Vamos a poner. Esto aquí, a ver. Esto oscila muchísimo. No debería oscila tanto. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. La pila está súper caliente. Vamos a ver esto. Un poco de otra resistencia. Gracias. ¿Qué pasa? La medida la hace por aquí, tío. Y no miren ahora. No. Ya está midiendo ahora. Bueno, así es como se mide una intensidad, ¿vale? Para que no se den la cuenta muy bien, pero bueno. Gracias. Gracias.